¿Con qué haces la sesión de este partido? Bueno, en realidad ha sido un gran partido, el aire en verdad es muy fuerte, si dieron cuenta todo era pelotazos a veces de ambos equipos, pero vale jugar así. Manucci nos salió a hacer un buen partido, son locales, así que aprovecharon eso. Felizmente nos toca la vuelta en casa, así que ahí vamos a estar con toda la hinchada, estoy segura que le echaron que Asunto nos va a apoyar en eso y va a estar ahí al instante. El aire y el rival, Marjorie, porque son el único equipo que las ha complicado a lo largo de esta temporada, han venido dos veces aquí al Manciche y siempre han venido con el mismo marcador. Sí, sí, la vez pasada yo no estuve, pero sí he visto el partido de que fue empate igual, el Manciche es un gran equipo, por algo está en la final, así que aplausos para ellos, faltan otros 90 minutos y esperemos que se nos queden todos. Marjorie, la llave abierta, van a tener un poco más de una semana para poder alistarse para ese partido, pero como tú lo dices, lo positivo es que lo cierran en casa, ¿no? Quizás algún mensaje al hincha Blanque Azul que vaya a acompañarlas en ese encuentro. Pues el hincha Blanque Azul, ya saben, a llenar Matute, estoy segura que vamos a dar todo, vamos a preparar el partido, vamos a corregir los pequeños errores y vamos a darlo todo para lograr ese bicampeonato junto a toda el hinchado. Gracias. 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 Gracias.